Antes de seguir con las interacciones, tenemos al representante en Haití de las empresas Roffi y Jadón, propiedad del senador Félix Bautista. Bueno, él niega que el gobierno de ese país haya dejado sin efecto el contrato de construcción de los Ministerios de Industria y Comercio de Interior, como publicara el periódico haitiano Le Nouveau. José Hernández García explica que a solicitud de las autoridades haitianas fue subcontratada una empresa taiwanesa para que concluya las obras citadas.